Hoy llega a México la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Inicia entrega de cuerpos tras enfrentamiento en Tanuato, Michoacán. Hay un explosivo cerca del edificio del Poder Judicial de la Federación, en Matamoros, Tamaulipas. Partido Popular y Social Obrero pierden hegemonía en España. Los muertos y miles de casas inundadas dejan lluvias en Estados Unidos. Suman 400 los muertos desde la llegada del Estado Islámico a la ciudad de Palmira, en Siria. Comenzamos con el análisis. Muy, muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Dónde empezamos? Vamos, qué cosa. Es que ya no sabemos ni dónde empezar. Arranquemos con España. Sí, vamos con España. Arranquemos con España porque ahora sí los inconformes se fueron de las calles a las urnas y le han dado una paliza al Partido Popular en Cataluña de una manera asombrosa y tuvieron también un avance importantísimo. No se sabe si al final de cuentas se queden también con la Alcaldía de Madrid, pero bueno, ya esta coalición de grupos sociales más remanentes de la izquierda llevaron a una victoria histórica a un partido ciudadano, Podemos, a la Alcaldía de Barcelona. ¿Qué es donde están más organizados? Sí, además tienen más visiones autonómicas. En Barcelona, el Partido Popular se fue al sexto lugar, al sexto lugar de clase entre todos los partidos. En Madrid, los números son los que es el Partido Gobernante. Es el Partido Gobernante de Madrid. En Madrid, en este momento, los datos dan 21 concejales para el Partido Popular contra 20 de la Alianza Ahora Madrid que le encabeza una excomunista, exjueza de la coalición de Podemos. Es muy importante. Vamos a verlo ya con más detalle en unos cuantos libros. Pero está en el país informativo, que también es muy interesante que elecciones intermedias o elecciones locales en España esté reflejado en nuestro país. Pero se partió el bipartidismo en España. No sabemos si tenga suficiente combustible para que ya España deje de ser un país bipartidista en términos políticos o electorales. Que las mediciones están casi en cuartos. Parecería, parecería, ¿verdad? Prácticamente publican una cada dos semanas, cada tres semanas. Muy interesante el fenómeno en España, lo vamos a ver con más detalle. Y en México, algo que no está en el país informativo que nos proporciona la agencia intelite, es que crecen las críticas contra las autoridades estatales y federales por el manejo de dos casos en particular, el de Chilapa y el de Tanguato. En Chilapa, en un municipio sellado por las autoridades, salió un convoy con 200 personas y 15 secuestrados, cuando menos, sin que sepa nada de lo que ha sucedido. Mientras que en Tanguato, el viernes pasado, hubo un enfrentamiento de más de tres horas. Las autoridades dijeron que fue un enfrentamiento, era presuntamente el cárter Jalisco Nueva Generación. Había un enorme arsenal de armas, mostraron las armas, había 36 armas. Hay 42 personas, presuntamente delincuentes, muertas en este enfrentamiento. Hay también un policía federal muerto. Es muy confusa la información que hay, todavía hasta este momento, y muy unificada la crítica sobre este tipo de operaciones. Las primeras planas del sábado, ¿no? Sí. Prácticamente todas las primeras planas del sábado. No, aquí en Estados Unidos, en Europa, también se reflojó este caso. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, llegó ayer a Chilapa, en helicóptero, con un convoy que estuvo, tuvo un perímetro de seguridad de una cuadra. Le exigieron la aparición de seis, de seis que parece que son las denuncias muy concretas de personas desaparecidas. Y el gobernador, el gobernador Ortega, dijo que Chilapa y otros municipios en Guerrero, o en Chilapa y otros municipios en Guerrero, el narcotráfico ha rebasado al Estado. Es una acción terrible, terrible, por lo dura y contundente que dice el gobernador Rogelio Ortega. O está hablando de sus propias capacidades o incapacidades de gobierno, finalmente. Exactamente. Y también de que el Estado, de que el gobierno federal... Él como Estado... Y el gobierno federal. Estado con minúscula y Estado con mayúscula. Es un reconocimiento raro en un gobernante, pero en este momento creo que no tiene más que admitir la realidad. Pero es una justificación también. Por supuesto, porque le trata de transferir la carga, toda la carga, al gobierno federal. Y pues tampoco las cosas son solamente en un nivel de gobierno. Están los tres niveles de gobierno. Desde hace cuantos años se viene diciendo, este es un asunto de corresponsabilidad. Y siempre se han tirado ahí la responsabilidad de que no es un asunto local, es un asunto federal, es un asunto estatal. Lo vimos desde los desaparecidos de los 43 de Ayustin. Esa fue la primera vez que se exterioriza el problema que se venía discutiendo durante años, realmente durante años, sobre los términos de las responsabilidades y jurisdicciones, es como si un crimen no fuera materia de cualquier autoridad. Bueno, es hasta de un ciudadano. Si tú capturas a alguien en flagrancia, tienes esa autoridad. En el país informativo que nos proporciona la agencia inteligencia, 34% de los impactos, todo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral marchó detrás de su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, quien dijo que hay un intento de lastimar y restar credibilidad al Instituto Nacional Electoral. El Consejo General dice, o llamó a la unidad y condenó, repudió los intentos de desestabilización. Todo esto tiene que ver con la agravación que se dio a conocer la semana pasada, que lastima al consejero presidente Lorenzo Córdoba por sus comentarios racistas y muy poco afortunados que él le ofreció una disculpa pública sobre esto. A mí me llama más la atención que el Consejo General del INE, después de la campaña, Paco, desmiénteme, la campaña electoral más sucia que tenemos en la memoria en todo el país, ahora que se sienten afectados y que su trabajo se siente amenazado, dicen que esto no puede ser. Bueno, el INE tendría que haber hecho llamadas, pronunciamientos públicos, enérgicos, contra todas estas campañas sucias desde que comenzaron, para que desde mi punto de vista tuviera autoridad moral para... Oye, Raimundo, pero se la llevarían dos o tres veces al día iniciando las campañas. No importa, no importa. No es posible que el Instituto, en este momento, que resultaron afectados, en ese momento digan, oigan, esto no se vale. Pues claro que no se vale, como tampoco se ha valido toda esta campaña de porquería, que ha sido el tenor de este proceso electoral. Ahora la diferencia ahí, podrían decir ellos, es que ellos no compiten contra nadie. Es la no elección contra ellos. Es el único argumento que tendrían. Pero, como árbitros electorales, tendrían que haber dicho desde el primer momento... O sea, el Instituto de Nación Electoral no tenía manera de pararlo. Sí. No. Esta es una realidad. Pero si el Instituto de Nación Electoral, el Consejo General, está denunciando permanentemente todo esto, esto tendría mucho sentido, porque tendría mucha autoridad moral. En este momento, esta declaración, digo, bueno, esto está cuidando su trabajo. Sí. O sea, lo que están viendo es que va, hay una embestida contra ellos. Ellos dicen que es una acción concertada. Yo no sé si hay una acción concertada o no, pero también sé que hay muchas personas, en las cuales me sumo, que no participamos de un complot contra ellos y que estamos muy molestos por su manera tan fusilánime de haber sido árbitros en este proceso electoral. En la declaración hay un diagnóstico, que es finalmente todo este clima, todo este ambiente de campañas negativas, que genera baja participación. Y ellos hacen un llamado a los medios de comunicación, a los diferentes actores, para que llamen al voto, sabiendo la consecuencia que tiene esto. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Hay un diagnóstico implícito. Esa parte es correcta. Nada más que fíjate por dónde están todos los titulares. Eso es para aquellos que pasan del cuarto párrafo en las informaciones. Pero los titulares están en la defensa, en llevar contra de estar. Es decir, el enfoque, porque es el énfasis que dieron, es el asunto particular. El asunto particular sobre el bien mayor. El bien mayor era la denuncia permanente sobre esto. Y en esta situación... ¿Y sería tan importante lo otro, digamos, este convocatorio llamado al voto o llamado a los medios, sobre todo? Lo hubieran hecho desde un principio. El diagnóstico es correcto. Hay bibliografía vastísima sobre cómo este tipo de campañas lo que hacen es inhibir el voto. Porque hay un descrédito de los partidos y de los candidatos. Por eso era tan importante que en un principio, cuando ellos no habían sido afectados, hubieran hecho esta denuncia. Pero es por eso tan interesante, César Camacho estuvo en Sonora este fin de semana y dijo, aquí no va a haber problema con las elecciones, siempre y cuando la gente salga a votar, que los cristas salgan a votar. Entonces, a mí me parece interesante que ahora están haciendo un llamado al voto. Es muy importante que la gente salga a votar. O sea, que vote por quien quiera, por quien más le convenza, pero que vote. ¿Sabes qué? Escribí una columna para Forbes que se está retuiteando bastante y es como, vota por los menos peor. Pero también, yo lo que digo en esa columna es, vota, divide tu voto. Si en verdad no te convence, es mejor ir a votar y dividir tu voto que anularlo, que esa es la... Porque sí hay grupos que están diciendo anular su voto y yo creo que ese es un error. Y pues si puedes, vota por mujeres. Yo sí soy de la idea de que hay que tener más mujeres en la política. Tú ya estás induciendo el voto. Yo quiero... El voto es libre. El voto... No, pero salgan a votar. Por lo menos peor. ¿Cómo, por mujeres? Pero mujeres independientes. Salgan a votar, punto y aparte. Lo voy a retituir a esa columna. Bueno. Salgan a votar, punto y aparte. Muy bien. Ahora, mi parcialidad es voten por mujeres. Perfecto. Está bien, está bien. Son dos temas importantes. 24% de los impactos. Hoy llega la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en una visita de Estado. De Estado a México, la presidenta de Brasil llega en un momento terriblemente complicado para ella. 13% de la aprobación. 13% de la aprobación. Está más complicado de lo que pensaba esta mañana, Paco. 13%. O sea que si juntamos la aprobación de nuestro presidente y la de ella, llegamos a un porcentaje... No, hombre, ya quisiera. Ya la quisiera. O sea, ella que tiene lo que tiene. Ya quisiera. El presidente tiene tres veces eso. Ah, sí. Bueno. Ya quisiera, Dilma Rousseff. Se encuentra casi tan bajo o más bajo que François Hollande antes de la pintada. En su crisis. Y Bachelet. Y Bachelet también. Pero no, no está tan bajo. No está tan bajo. Ella es la reina de... 13 puntos, Rajoy. ...de la desaprobación. Y muchas llamadas para que haya un desafuero político. Ya legalmente dicen, no hay posibilidades, la Supercorte de Justicia, de que por el tema de la corrupción, en gobiernos anteriores, en las cuales ella participó administrativa, burocráticamente, puede ser destituida, pero siguen las protestas en Brasil. Bienvenida a México, Dilma. Bueno, va a ser un respiro para ella. 16% de los impactos, el secretario de Hacienda, Luis Begaray, dijo ayer que las perspectivas económicas de México son positivas. Bachelet hace una analogía, dice México está creciendo más que Estados Unidos y también más que la mayoría de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, el llamado país de los ricos, con sede en París. 6% de los impactos también, por supuesto, y esto tiene que ver más con las fotografías que con los textos, ya están listos los equipos que van a ir a la final del fútbol mexicano, van a ser los Gallos Blancos de Querétaro y Santos de Torreón. Y 10%, era 16%, era 16% de los impactos, tanto lo que dijo el secretario de Hacienda, como todo el impacto visual de la final del fútbol. Yo sé que el fútbol es importante, pero que tenga el mismo valor en las puertas. Es fotografía, fotografía. Mira, es que se ve que no, nunca has participado de manera cotidiana en lo que es la elaboración de una portada en papel, pero bueno, el foco gráfico, que es como se le llama, es importante. Y qué mejor foco gráfico hoy en los medios que la final del fútbol mexicano. Y no Luis Videgar. No, es que el fútbol sí cruza por completo toda la estructura socioeconómica. Ahora, nada más una nota que no hemos comentado aquí mucho, toda la discusión que hay sobre las barras y sobre los problemas de violencia que ha habido recientemente en el fútbol, que no lo hemos visto reforzado. Yo no sé por qué no han desarrollado una línea de trabajo en ese sentido, porque surge cuando hay una violencia muy fuerte y luego desaparece. Se nos olvida a las 48 horas. Y yo creo que ese es un tema permanente. Simplemente hay que ver, el estadio ciudad universitario nunca se va a llenar, porque entre el 15 y el 20 por ciento de los boletos nunca se compran, pero nunca se ponen al público, precisamente para evitar la posibilidad de la violencia. Es terrible porque los espectáculos que deben ser familiares están coartados por el tema de la seguridad. Último tema del PAN informativo que se proporciona la agencia Intelite, con 10, 10 por ciento de los impactos, las elecciones autonómicas en España. Muy importante, autonómicas y municipales en España. Ya vamos a hablar sobre este tema. Yo creo que no hay una consecuencia o un vínculo directo con lo que pasa en México, pero finalmente aquí hay mucho voto antisistémico. Totalmente. ¿No? Es un voto... Hablando de comportamiento electoral. Un voto antiestablismo, ¿no? Antiestablismo, sí. Y nada más dos observaciones en columnas. Los enfrentamientos en Tanahuato representan el 13 por ciento y el tema del INE sigue. Digo, no es... Yo casi cuatro o cinco días estuve en primer lugar, ahora está en el segundo lugar, con casi 10 por ciento en las columnas. ¿Pero es INE o es... Lorenzo, 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 buen punto, es Lorenzo Cordo, buen punto. Sí. Sí, no, no es CINE, es Lorenzo Cordo. Ya estamos mejor, ¿eh? Sí. Ya va para una semana. Ya va para una semana. Desde que aparecieron prácticamente. Desde el martes, ¿no? El lunes aparecieron y el martes fue cuando se... Ahí faltan los que escriben una vez a la semana y ya están dando sus últimas patadas en este tema. Vámonos a las portadas. El Universal trae en portada... Primero trae una encuesta sobre lo que está pasando en Guerrero. Estábamos... ¿Qué te parece? En Michoacán. Perdón, en Michoacán. En Michoacán. Bien, pues ya lo... Había mediciones que lo habían señalado previamente. Aquí la puntera durante mucho tiempo ya consistentemente aparece como tercer lugar. Que es María Calderón. Que es María Calderón. Durante mucho tiempo aparecía como puntera. Ya creo que es consenso que no es jugadora, que esto está entre dos. Pone ligeramente arriba al PRI, por arriba del PRD. Ahí te diría que podría estar la controversia. 24% cerrado. 24 y 22.8 al PRD. Pero, bueno, nuevamente creemos que esta competencia se había definido así desde hace algún tiempo. ¿Y eventos como lo que sucedió el viernes podrían afectar el voto? Pues sí, viste las declaraciones del presidente Camacho. Ahí está la medición. Como vemos, eso es margen de error. 24 puntos para John Orihuela. Con su PRI, su alianza con el Partido Verde. Que estamos diciendo que es muy importante aquí el tema de las alianzas, ¿no? Es decir... ¿Era morena 2% le quitas? 2% reciben claramente a María Calderón con 15. Creo que está mucho más abajo de lo que están registrando otras mediciones. Lo leo aquí como tendencia. Como tendencia va en tercer lugar, claramente. Y la controversia estaría en, digamos, esta alianza del PRD, que no es menor también lo que le están aportando sus aliados como PT, Nueva Alianza, Encuentro Social. Este podría ser un ejemplo en donde Morena sí le quita la gubernatura al PRD. Ah, ¿por qué? ¿Por los dos puntos que le estaría quitando? Sí. Es probable. Seguiría en empate técnico, ¿no? Sí, aún así. Aún así estaría en empate técnico. Visto así es una... Creo que es mucho más claro en Guerrero, porque en Guerrero le está quitando más de dos dígitos. Le está quitando, depende de la medición, entre 10 y 15 puntos. Ah, guay. ¿No? Esa sí es definitoria. Aquí podrías decir que es el margen que no le está dando, Morena. Pero sí, es otra forma de leerlo. Nuevamente, creo que la nota aquí es Pan no es jugador. Y Pan en la elección anterior estuvo tres puntos abajo y durante mucho tiempo, en buena parte de las mediciones, había sido puntera Luisa María Candero. Nos estabas comentando que los eventos del viernes, que se preguntaba si afectaba, podía afectar estas elecciones. Es muy importante la declaración del presidente Camacho diciendo que esto no tiene nada que ver con lo electoral. Es decir, ya viendo claramente que su candidato tiene alguna posibilidad. Hay que recordar que aquí venimos de una discusión donde en principio se asume a que Chono Orihuela iba a ser una candidatura emblemática. Yo creo que otros dos datos que no hay que perder de vista es que donde entra el gobierno federal, donde interviene el presidente y el PRI, están bien. Es decir, no importa si interviene por un huracán, por inundaciones o en este caso por un problema de narco, siempre el presidente y el PRI están bien. Y aquí el que no venía tan fortalecido era su candidato, Chono Orihuela, que lo que dice esta medición es que no solamente es competitivo, está bien, sino que podrá ir arriba. De hecho, te diría que esta es la primera medición, que eso no lo registra este encabezado del Universal. Dice empate técnico, pero yo te diría que pública es la primera medición que pone al PRI arriba. Si lo quieres leer como dato emblemático, la que nosotros publicamos con el Universal, pusimos empate técnico, pero... El Universal y el financiero. Perdón, en el... ¿Dónde publicamos? En el financiero. En el financiero es un empate técnico neto. Esta es la primera que yo tenga registro que pone al PRI arriba. Dice empate técnico. Pero en realidad lo que dicen estos números es que el PRI está arriba. Desde la noche, ya tarde en la noche, el equipo de relaciones públicas de Silvana Agriones se los envió a enviar los correos electrónicos descalificando las calumnias y el manejo de los datos que está haciendo el PRI de las encuestas, sugiriendo que esta encuesta está pagada por el PRI, lo cual no es cierto. Sabiendo que ahí venía eso. Sí. Pero bueno, eso es parte de cómo se manejan las cosas. Es un poco como lo maneja hoy Milenio, su nota principal. Fíjate qué interesante sobre lo que son las palabras. Dice Milenio, su nota principal, que el Instituto Nacional Electoral, dos puntos, 12 mil secciones electorales en riesgo. Y entonces te asustas. Sí, te asustas. Te vas a ver el mapa de riesgo y saber qué es lo que dice. Si la fuente es el Instituto Nacional Electoral, ¿qué dice el Instituto Nacional Electoral? Lo presenta la infografía de Milenio como el mapa de riesgo. Y dice, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, el total de secciones de atención especial. Y el subencabezado es Estados con más secciones de atención especial. Entonces, las secciones de atención especial no significan mapa de riesgo. Son cosas totalmente diferentes. Secciones de atención especial. No sé, Paco, qué puede entrar en esta categoría. A lo mejor que es la conformación de los opciones electorales. El antiguo IFE, ahora INE, siempre ha tenido una estratificación, una división de lo que podríamos llamar la Suiza mexicana, que regularmente es Aguas Calientes, el Bajío, como se ve en ese mapa, donde no pasa nada. Está blanco, blanco. Hace algunos años estas secciones rojas habrían estado en el sur, habrían estado más bien en Chiapas, que ahí hay algunas todavía. En, digamos, algunas regiones zapatistas, cuando eso era un tema en el país. Si ven estas secciones de atención especial, que sí creo que hay que distinguir ahí de lo que es riesgo, están en el norte. Fíjate, Oaxaca, que tiene más de 500 municipios de usos y costumbres, está prácticamente blanco. Chiapas está prácticamente blanco. Es Guerrero y Tamaulipas, donde estaría centralizado esto. Y en el norte, ¿no? En este... Chihuahua. Urano, norte de Chihuahua. Tamaulipas. Un poco de... La parte baja de Sonora. Es interesante ahí Baja California. Sí. ¿No? Sí. Baja California norte, que si no me equivoco eso es Ensenada. Sí. Sí. La parte roja es Ensenada. Oigan. Entonces, que te digo, ¿qué pasa en Ensenada? Bueno, no es un asunto de riesgo... Es de atención especial. ... político, narcotráfico. No sé cuántas categorías tengan ahora, pero solían tener seis categorías. Sí. Seis categorías donde, para ellos, atención especial, nuevamente, que no es riesgo, pueden ser secciones donde no han tenido suficiente participación ciudadana. O sea... Donde sus capacitadores están reportando que no están pudiendo o convocar a la gente, o capacitar, o encontrar a los insaculados. Mucho de ese mapa tiene que ver con participación ciudadana, no necesariamente con... Ahí está. Por eso, es muy importante cómo se utilizan las palabras. Ahora... Porque tú ves esto y piensas que todo es violencia. Sí. No, es otro. Y realmente no es violencia, es otra cosa. Puede ser otra. Puede ser violencia y puede ser otra cosa. Eso es lo que... Oigan, rápidamente, Matamoros, en muy pocas portadas salen el hecho de que desactivaron un artefacto explosivo en Plaza Comercial, lo mencionamos al principio del programa, pero es una plaza comercial. O sea, de haberse... de haber explotado esto... Es interesante. Es interesante, pero también... Eso es en Milenio y en Excelsior salen una nota de dan millones a empresas, fachada, contratos en Matamoros. La alcaldesa de Matamoros es una mujer muy controversial. Recuerda que se le vincula con este grupo armado que supuestamente secuestró a estos americanos, a un grupo de americanos y mexicanos. Por eso nos vamos a un corte. No se vayan. Visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a México. La mandataria brasileña se ha reunido cinco veces con el presidente Enrique Peña Nieto. Es la primera vez que visita nuestro país en lo que va de su segundo mandato. El dato útil para comentar en El Café. En Proyecto 40, seguimos rompiendo esquemas. Se debe a que rompió clásicamente las reglas tradicionales de la televisión mexicana. Es atreverse. Y Proyecto 40 se atrevió. Es poder visitar los lugares más peligrosos, más escondidos. Es ser intrépido, es atreverse, es no medir los riesgos, es ir por todo. Proyecto 40, una televisión audaz. De aquí el momento, la mente se acelera. Solo existen unos cuantos segundos para tomar la mejor decisión. Todos los lunes, Luis Niño III y Juan Antonio Hernández, son parte del riesgo, de la pasión y la tradición de una historia que se vive en la Fiesta Taurina. Hay que asistir a la fiesta de los moros para defender este gran espectáculo. México Bravo, el reflejo de una cultura audaz. Lunes, 23 horas. Ante todas las dudas, decenas, cientos e incluso miles de respuestas se resumen en una sola palabra. Caleidos, copia. Lunes a viernes, 17, 30 horas. Esta semana, vértigo. Crisis en el Instituto Nacional Electoral. Mientras los consejeros electorales han permitido filtraciones telefónicas entre candidatos y partidos, ahora la guerra sucia pone en jaque a su presidente. Compra vértigo hoy mismo. Descarga nuestra app. En mayo, nuevas tendencias y nuevas secciones en central. Paola Satt revela los beneficios del Temazcal. Actualidad, Hillary Clinton, la mujer que no se rinde. Wellness, prepárate para el verano. Smoothies contra el bloating. En mayo, cambiar de look es central. Dinámica, ligera y personal. Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo. Es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los lunes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes mexicanos 40. Fórmulas de éxito. 23.30 horas. Proyecto 40. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llegará hoy a México para realizar su primera visita oficial. En su agenda se prevén encuentros en la Ciudad de México con el presidente Enrique Peña Nieto y con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. La mandataria asistirá a una sesión solemne en la comisión permanente del Congreso de la Unión. Con esta visita, ambas naciones buscan inaugurar una nueva etapa de profundización en la relación bilateral. En primera instancia, se busca refrendar los casos históricos de amistad reforzando el diálogo político, a partir de actualizar y aumentar los 21 instrumentos del marco jurídico bilateral, así como anunciar acciones conjuntas para maximizar el potencial del comercio, la inversión y el turismo. En materia de cooperación destacan proyectos en áreas como la educación, cultura, energía, medio ambiente, agricultura, minería, investigación y ciencia y tecnología, así como tratar temas relacionados a la prevención de desastres naturales, energías renovables y telecomunicaciones. El encuentro de Dilma Rousseff con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, tiene como antecedente inmediato la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en abril pasado. Actualmente las empresas mexicanas inviertan en Brasil más de 30 mil millones de dólares, ubicándolo como uno de los principales inversionistas a nivel mundial en ese país. En el rubro comercial Brasil y México alcanzaron en 2014 la suma de 10 mil millones de dólares, cifra con potencial para tener mayor impulso al considerar el volumen de las dos economías. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablarnos más sobre esta visita de Dilma Rousseff a México, tenemos en la línea telefónica de nuevo a Vanessa Rubio, Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días, Ana María, Francisco y Raimundo. Me da gusto saludarlos y a tu auditorio. ¿Nos podrías dar más detalles de los temas que se van a tratar? Tenemos la agenda, pero los temas en específico... Claro, por supuesto. Habrá un segmento de temas bilaterales y un segmento de temas multilaterales de interés común. En la parte de los temas bilaterales, sin duda, un asento importante, yo diría en dos rubros, uno la parte económica y otro la parte de cooperación. En la parte económica, la manera en que ambos países podemos incrementar comercio, inversión y turismo. Como se destacaba en la nota, el comercio en 2014 alcanzó más de 9.200 millones de dólares. Esto implica un incremento de casi 500% en los últimos 20 años, pero creemos que el potencial es enorme. Y podríamos hablar en 10 años del doble, incluso del comercio que estamos teniendo hoy, con los instrumentos adecuados y la promoción adecuada. En la parte de inversiones, en efecto, México invierte más de 30 mil millones de dólares en Brasil. Es uno de sus principales inversionistas. Las grandes empresas mexicanas tienen cadenas de valor regional, que pasan por América Latina y que se concretan en Brasil. Y también en la parte de turismo, recordarán ustedes que de las primeras medidas que tomaron ambos presidentes, el presidente Peña Nieto y la presidenta Rousseff, fue eliminar las visas. Hoy Brasil es el segundo mercado de turismo a nivel regional, después de Colombia, con más de 310 mil visitantes al año. Y también creemos que puede incrementarse. Y en cooperación, una gama muy amplia de temas, que van desde temas agrícolas, forestales, de agricultura tropical en particular, energía, energías renovables, medio ambiente. Somos dos de los países más megadiversos del mundo. Ahí tenemos un nicho importante, aeronáutica, transporte aéreo. Entonces, realmente estamos tratando de darle este valor profundo y amplio de dos economías con ese potencial y dos países tan diversos y tan plurales. Vanessa, una pregunta más de orden político. En las condiciones en las cuales se encuentra la presidenta Rousseff, en este momento en Brasil, ¿qué tanto le puede beneficiar a México y al presidente Peña Nieto esta visita? En el entendido también que no va a avanzar el comercio bilateral entre las dos naciones. Bueno, los países pasan y han pasado por coyunturas complejas. Creemos que Brasil tiene todos los elementos para poder salir adelante de esta coyuntura, digamos, de bajo crecimiento económico que están experimentando. Son una economía potente, son una economía que están tomando medidas para avanzar. En ese sentido, yo sí creo que vamos a tener oportunidad de fortalecer la parte comercial, más allá de lo que nos hubiéramos imaginado algunos años atrás. En particular, yo creo que la parte de promover reglas más claras en lo que a inversiones se refiere y desde luego una profundización comercial que va a comenzar por una ampliación importante de las fracciones arancelarias que cubre el hoy acuerdo de complementación económica. Y más adelante seguiremos trabajando en la posibilidad de esquemas que liberalicen más el comercio que sólo el hace. Pero yo creo que al contrario, sí hay posibilidades importantes de profundizar las inversiones y el comercio, incluso vía instrumentos que hace unos años hubieran sido, digamos, un marco jurídico mucho más profundo que hace unos años hubiera sido impensable quizá para muchos. Aún cuando la postura de la diplomacia de Itamaraty, la cancillería brasileña, ha sido por años, México está vinculado a Estados Unidos, México no es América Latina, América Latina es Brasil. Bueno, yo te diría que México en efecto tiene una alta vinculación comercial con Estados Unidos, más del 67% de nuestro comercio está en América del Norte, pero por el otro lado la contrapartida del comercio es la inversión y el 63% de las inversiones de México en el mundo están en América Latina y el Caribe. Entonces sí tenemos un alto grado de vinculación también con América Latina y el Caribe y desde luego hoy estamos ante una nueva oportunidad de una nueva vinculación para profundizar la relación bilateral entre México y Brasil, pero también esa relación entre México y Brasil profundizada y fortalecida va a implicar beneficios para la región latinoamericana y caribeña, estamos seguros. Oye, Vanessa, yo no le decía a nombre mío, estaba yo parafraseando a un excanciller brasileño que es quien hizo este tipo de declaración y conocemos perfectamente la rivalidad histórica entre las dos cancillerías y conocemos perfectamente cómo en la última votación por la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Organización Mundial del Comercio, pues únicamente con la condonación de la deuda de los países africanos, 900 millones de dólares, el candidato a Brasil le ganó al candidato mexicano. Es un poco como la referencia histórica, no quiero yo que te pides en este momento con la cancillería brasileña, por supuesto. No, no, entiendo. Muchas veces nos toca justamente a nosotros en nuevas eras y en nuevos momentos históricos combatir ese pasado o hacer cambio de página y pensar en las nuevas posibilidades que hay y estamos yo creo que justamente en este momento, Raimundo. No obstante, muchos asuntos y temas coyunturales históricos o estructurales históricos, creo que estamos en un muy buen momento y vamos a ver un cambio significativo en la orientación y la profundización de la relación bilateral. Van a ver los anuncios que van a hacerse mañana, yo creo que en la parte de facilitación de inversiones un anuncio importante y también desde luego en la profundización comercial. Así es que creo que si nos encontramos frente a un nuevo momento, ese es un poco el énfasis que quiero hacer, pero desde luego conocemos la historia y justamente nos toca ahora a esta nueva generación que estamos haciendo política exterior, pues también tratar de romper con paradigmas anteriores y pensar en nuevas posibilidades que brinden más comercio, más inversión, más turismo y más prosperidad para México. Subsecretaria, una pregunta breve y rápida. ¿México tendría alguna razón para estar interesado en pertenecer al Mercosur como fue invitado ya? No, bueno, México nunca ha sido invitado para formar parte del pleno derecho de Mercosur. Hemos sido invitados a algunas reuniones, hemos participado en algunas coyunturas. Lo que ha existido a últimas fechas es un diálogo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Hubieron dos reuniones ya ministeriales, una en Cartagena, en Colombia, otra en Santiago de Chile, en ambas participaron Cáncer y Hermis. Y lo que se ha hecho son básicamente aproximaciones de conocer lo que la Alianza del Pacífico está haciendo, la pragmacidad, digamos, los resultados concretos que ha tenido la Alianza del Pacífico en materia de movimiento de personas, de bienes y servicios, de capitales y de cooperación. Y por el otro lado, conocer el esquema y el funcionamiento de Mercosur. Creemos que cada país tiene pertenencias distintas y son aprovechables y son legítimas en torno a la geopolítica, pero creemos que ambas organismos tienen fines distintos y lo que sigue es seguir manteniendo este diálogo y quitar la estática que muchas veces hubo en que si por una parte estaba la Alianza del Pacífico y por el otro lado Mercosur. Creemos que pueden convivir, pero tienen objetivos distintos en principio. Bueno, Vanessa, vamos a seguir muy de cerca la visita de la presidenta Dilma Rousseff a México. Vanessa, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Al contrario, la agradecida soy yo. Saludos a los tres. Gracias, Vanessa Rubio. Ya, mejor, ¿por qué no vemos qué pasa en la visita y analizamos este? Me parece... ¿Te parece muy bien? Me parece pertinente, pero, insisto, los brasileños ven a México históricamente como un adversario y llevan años, 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 más de 10 años desacreditando a México en el exterior. Y en muchas cosas. Yo no soy fan de los gobiernos brasileños. Ah, yo sé. Vámonos a un corte, no se vaya. Visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a México. A raíz de la eliminación de las visas entre Brasil y México en 2013, el número de turistas se multiplicó. En 2005, arribaron al país 78 mil brasileños, mientras que en 2014 se recibieron 310 mil. México y Brasil representan conjuntamente 62% del PIB de la región. El dato útil para comentar en El Café. A ella la celebramos, a ellos los recordamos. Lo demás sigue siendo una incógnita. Los mexicanos sufren la muerte y la padecen y la ha padecido. Por eso, mientras no nos llegue el momento, lo mejor sería pasarla bien. Comienza siempre llorando y así llorando. Si hay cuenta, no nos asusta porque nos gusta jugar con él. La muerte, el refugio de los conspiradores. Voces de audacia y coraje. Martes 22, 31. Proyecto 40. El lavado de cerebro es la habilidad de controlar la mente de alguien. Proyecto 40 presenta. Están a punto de presenciar un experimento que muchos creen que no debería realizarse. El objetivo es tomar ciudadanos normales y convertirlos en asesinos. ¿Puede una persona programar la mente de alguien más? Pondremos a prueba esa teoría. Lavado de cerebro. Caleidoscopio. Contenido audaz y entretenido. Martes 17.30 horas. Proyecto 40. Mi padre escribió utopía. Este jueves, una amenaza encubierta. Tu padre trabajaba en un proyecto llamado Janus. Vectores de entrega viral que atacaban al genoma humano. Sería el fin. Soy Becky. El manuscrito existe. El muchacho sabe lo que es. Dame el manuscrito o mato a la madre de la niña. Utopía. Serie de estreno. Jueves 22, 30 horas. Proyecto 40. Yo soy Pepe. Yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo soy Ana. Yo soy Mari. Y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, sino que también les brindan bienestar a ellos y a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¿Tú crees que la gente feliz se casa o la gente cazada es más feliz? El amor no tiene por qué sostener la vida. Yo no creo en el amor de tu vida. Yo creo en los amores de tu vida. El amor maduro tal vez es el que más expectativa genera. Pese a tener opiniones distintas, es una misma virtud la que hace de ellos cuatro un medio único para empoderar al ser humano. La audacia. Todos los viernes, desarrolla esta virtud de... Reporte Rueda. Ventura 45 horas. Proyecto 40. El viernes pasado hubo un enfrentamiento muy prolongado, muy sangriento, en Tanuato. Un municipio en Michoacán, frontera con Jalisco. Sigue habiendo mucha confusión sobre los datos, sigue habiendo muchas versiones cruzadas. Hay mucha crítica en los medios de comunicación sobre la versión oficial o a propósito de la versión oficial. Y tenemos en la línea, para ver si nos ayuda a comprender un poco más lo que sucedió al Procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Carlos, a quien le damos la bienvenida. Procurador, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenos días, Raimundo. A ti, a tu auditorio. Procurador, ¿por qué no comenzamos por el principio, a riesgo de que podamos inclusive ser un poco redundantes? Pero, ¿qué es exactamente lo que ustedes tienen hoy, que sucedió en Tanuato el viernes pasado? Bueno, quiero comentarte que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha estado trabajando en este tema, auxiliando a la Procuraduría General de la República en la práctica de las primeras diligencias. Una de ellas es el levantamiento de la escena del crimen. Sí comentarte que el viernes, más o menos a las 8.30 de la mañana, 10 unidades de la Policía Federal con su personal respectivo, aproximadamente 40 elementos, dando cumplimiento a una orden de investigación que la misma Procuraduría General de la República les giró, generaron un recorrido por las inmediaciones del Rancho del Sol, que se encuentra ahí en Tanuato, comunidad, desde luego, colindante con el Estado de Jalisco. Y se percatan de la presencia de una camioneta de Toyota Blanca, doble cabina, con gente armada que los empieza a agredir. Empieza una primera persecución ahí. Este vehículo se mete al rancho, este Rancho del Sol, con la intención de llegar al lugar donde estaban sus compañeros, en un campamento. Se genera la persecución, ellos llegan, incluso llegan y se estrellan contra un árbol que está frente a la propiedad, frente a la casa. Y ahí empieza un primer enfrentamiento, un primer enfrentamiento en donde todo parece indicar que ahí en ese momento es cuando pierde la vida un compañero de la Policía Federal y otro más resulta lesionado. Este primer enfrentamiento, dura, pues quizás aproximadamente más de una hora. Lo cierto es que en un momento determinado se escucha que piden apoyo. Piden apoyo y, bueno, pues, al apoyo acuden a autoridades vía terrestre y vía aérea. Hay que recordar que en esa zona nosotros tenemos instalados puntos de unidades mixtas o puntos de revisión mixtos en donde participa el Ejército, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría. ¿Cuánto duró el enfrentamiento? Ese fue el primero. ¿Y el segundo? Pues yo creo que el segundo durará un poco más o cerca de una hora. Aquí el tema es que existe uno lo que es el enfrentamiento propio y otro es el recorrido por el rancho que tiene más de 100 hectáreas y que para efecto de verificar que ha concluido el enfrentamiento como consecuencia de que las personas estaban dispersas. No creo que las personas estaban en un punto fijo todos juntos. No, no, no. Tenían cordones de seguridad. Las personas se encontraban unos a una distancia, unos en unos cruceros de caminos parapetados ahí en unos canales para efecto de... Se ven, sí, se ven en algunas fotografías. Procuradur, ¿cuántas armas decomisaron? Bueno, ahí se decomisaron 30, se aseguraron 38 armas largas. Y, bueno, dos armas cortas. Oiga, Procurador, ¿cómo se explica de que hayan decomisado? Vamos a incorporar inclusive las dos armas cortas y ubiquemos en 40 armas. ¿Cómo se explica que hay 42 armas y hay 42 personas, porque no estoy incluyendo a la Policía Federal, 42 personas presuntos delincuentes abatidos? O sea, había más personas... Murieron más personas que armas decomisaron. Pues mira, las escenas del crimen, tú te vas a encontrar con... O sea, no todo eso. Ellos no son elementos de policía para traer un arma larga y un arma corta, esto y aquello. No, si los vieras, te darías cuenta que muchos de ellos, pues, se veía ahí en su forma de vestir y todo. Pues son personas que, este, por fin pareciera... Pero hay más muertos que armas, Procurador. Es un poco lo que yo no entiendo. A lo mejor hay una explicación. Pero son de las cosas muy extrañas de cómo se concilia. ¿O hay algo que no nos están diciendo y que escaparon un buen número de personas? No, no, no. Mira, se encontraron 38 armas largas. En una de las áreas donde el sembradío se encontró una más tirada al día siguiente. Fue, tenemos... Adicionalmente se encontró, pues, desde luego un barret, un calibre 50 y un lanzagranada. Entonces ahí, pues, ¿cómo te diré? Eso es lo que se encontró en la escena del crimen. Si ya, pues, queremos hacer la correspondencia uno por uno, posiblemente no te dé, posiblemente te dé, pero esa es la verdad de lo que se encontró al momento de levantar la escena. Lo que sí se localizaron fue más de 1.270 cartuchos, 84 cargadores y más de 2.600 cartuchos percutidos. Mientras estamos platicando, estamos viendo algunas imágenes y hay una imagen donde está una gran columna de humo en una bodega. ¿Qué había en la bodega? En la bodega había seis vehículos, seis vehículos. Los vehículos generan esa columna de humo, procurador. Sí, y al momento del enfrentamiento, ellos fueron apoyados por un helicóptero, Black Hawk. Todo parece indicar que las detonaciones de las, este, de las balas del Black Hawk generaron ahí que los vehículos se incendiaran. Y seis vehículos se generan esa imagen de humo en la bodega donde ocurrió el hecho. Procurador, un compañero nuestro, Juan Pablo de Leo, vio, encontró el rancho El Sol en los mapas de Google. Y se ve perfectamente el mapa y se ve junto una superficie amplia que parece, por el tipo de desgaste en la tierra, una pista de aterrizaje. Fíjate que no, yo, mira, la verdad, yo acudí al lugar de los hechos. Me trasladé en cuanto tuve conocimiento de la petición de apoyo. Lo hicimos en helicóptero, pues, tardamos, pues, muy poco en la llegada. Y, 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 bueno, eso de la pista de aterrizaje no, no corresponde. Son, son, este, la superficie de tierra que divide, pues, una parcela con otra parcela. Es un rancho agrícola que tiene muchas hectáreas de, 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 sembrados, alfalfa y algunas otras cuestiones. Y entre un sembradio de alfalfa y otra, existe una, una superficie de tierra que es seguramente donde se transporta el, los, los vehículos para levantar la cosecha respectiva, ¿no? Procurador. Sí. Y perdone que le, que le interrumpe, porque sí tenemos varias preguntas. Y un poco retomando, y con el tono de, no de incredulidad, pero hay muchísimo cuestionamiento de lo que sucedió el viernes. El, este, ¿ustedes sabían que estaba este grupo, este grupo armado en este rancho? Ellos vivían en el rancho. ¿De quién es el rancho? Mira, ellos tenían aproximadamente cinco días de haber llegado ahí a ese lugar. Y, y bueno, nosotros no sabíamos, este, tan es así que nosotros traemos acciones operativas en el lugar y habíamos generado un barrido como consecuencia de los hechos de la muerte del candidato a la presidencia municipal. Y después de haber generado estos barridos, nosotros no, digo, no, no ubicamos, este, personas armadas en el lugar. Quien sí recibe la denuncia respectiva es la Procuraduría del Estado de Jalisco y ellos mandan una petición a la Policía Federal para generar una investigación en relación a este tema. Y cuando acuden ellos al lugar, pues ellos ya sí se acercan a las inmediaciones del rancho por la carretera. Los Sorsos son sorprendidos por este integrante de este vehículo Toyota Blanco doble cabina y se empieza, empieza a haber un enfrentamiento. Los tripulantes de esta unidad, pues al estarse enfrentando, lo que hacen es ingresan al rancho para protegerse con sus demás compañeros. Y en la forma en cómo quedaron los, los, este, las personas que se encontraban en la casa, que más bien era un campamento, ellos tenían sus círculos de seguridad, o sea, estaban bien organizados porque tenían sus círculos de seguridad al exterior y hacia el interior. Procurador, perdón de que lo interrumpa, entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Tienen a ustedes alguna hipótesis de qué estaba haciendo este grupo armado en este rancho en ese momento? No, pues lo todo parece indicar que ellos estaban, estaban, este, acampando en ese lugar. Claro, muy probablemente, ellos se mueven en términos de las acciones operativas de la, de la, de la policía. Ellos se van moviendo para efectos de no ser capturados. Pero, pero, pero ustedes ya los identificaron, saben de dónde son, los familiares ya están recogiendo los cuerpos en el CEMEFO. ¿Saben quiénes son estas personas? Sí, bueno, hasta el momento hemos devuelto 23 cadáveres, de los cuales 15 son del estado de Jalisco, tres son de Michoacán, uno es de Sonora, uno es del Distrito Federal, uno más es de Aguascalientes y otro de Coahuila. Ese es el, el origen de ellos. Y bueno, nosotros tenemos ahí en la Procuraduría una estructura criminal y estamos ubicando cuáles pertenecen al organigrama que tenemos ubicado en la región que colinda con Jalisco. Perdón, porque le pregunté y no, no, no le di la oportunidad de responder. ¿De quién es el rancho? ¿Estaba abandonado? Bueno, el rancho es de unos particulares. Este, yo la verdad todavía no, esta, esta parte de, 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 de estas investigaciones todo parece indicar que las lleva la Procuraduría del Estado de Jalisco, la PGR, la Delegación Jalisco. Nosotros únicamente, este, generamos ahí el apoyo para levantar la escena del crimen y bueno, pues desde luego te vas, te das cuenta de más o menos cómo se generaron los hechos y recibimos la, la puesta a disposición de tres personas que fueron detenidas y que, pues, este, si se tratara de lo que dice el gente, pues no, no hubiera quedado personas, este, con vida, ¿no? Estas tres personas fueron aseguradas en el interior de la casa, adentro del clóset de una de las recámaras y ellos, pues al ver ya la presencia de la fuerza, de la Policía Federal, se entregaron, arrojaron sus armas y, 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 bueno, pues, se entregaron, dice, ahí dice el parte que ellos dicen, ahí muere, ahí muere, ya quedamos. Entonces, este, pues ellos son detenidos, son asegurados, este, se les practica su dictamen de integridad física, pues también, todo, mira, todo parece indicar que es un hecho de una agresión, porque incluso si la Policía Federal hubiera tenido conocimiento de, de este tema, pues se hubiera ido con la cantidad de elementos suficientes para, para, este, generar el, o asegurar que su acción operativa iba a tener resultados positivos. Procurador, se nos, se nos. Para no tener conocimiento que nada más fueran 40 a enfrentarse a más de 40. Sí. Y por eso pidieron el apoyo, ¿no? Procurador, se nos acaba el tiempo aquí en el primer café, pero le vamos a dar seguimiento a este, a este, a este evento, a este suceso. Y le agradecemos que nos haya tomado la misma. Y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en el primer café. Gracias, procurador. Pues, muchas gracias, saludos a tu auditorio. Gracias. Oigan, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Nos vemos. Hasta luego. Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Imagínese que usted de esto, navegar de Miami a La Habana Y era uno de los imposibles a los que Ricardo Arjona cantaba en el 2007. Pero hoy esta regata de veleros, de Key West a La Habana, ya no es un sueño imposible. Es solo la noticia de un evento real, histórico, pero real. Y después, como si fuera poco, está esto. La orquesta sinfónica de Minnesota, presentándose en concierto en el Teatro Nacional de La Habana. Y mientras aquí, en el Congreso en Washington, la secretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, le vino a informar a los senadores que los dos países están por anunciar el restablecimiento de embajadas, quizás, esta misma semana. Pero, no todos los senadores están contentos. Bob Menéndez, de hecho, está Katrina. A pesar de todo, mañana aquí en el Departamento de Estado, se reanudarán las negociaciones entre los dos países. Y al final de mayo, Cuba dejará de estar entre los países patrocinadores de terrorismo. Y los diplomáticos cubanos tendrán cuentas de banco. Y Cuba aceptará que las empresas americanas lleven el acceso a Internet. A la gente, en Cuba. Soy Armando Guzmán, con todas las caras y todas las voces.